El testimonio de David Pecker, aunque breve, pinta una imagen reveladora de los entresijos de la relación entre American Media Inc., el National Enquirer y la presidencia de Donald Trump. Se ha alegado que Pecker, tras enterarse de la historia de la supuesta aventura entre Trump y la ex actriz del cine para adultos Stormy Daniels, alertó a Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, para comprar el silencio de Daniels. Esto se habría realizado mediante un pago de 130 mil dólares. Por supuesto, Trump negó rotundamente la existencia de tal aventura. Pero aquí no termina la historia. Pecker también habría alertado a Trump y su equipo de las declaraciones de la modelo de Playboy Karen McDougal, quien también afirmó haber mantenido relaciones con Trump. En este caso, el National Enquirer pagó directamente a McDougal 150 mil dólares. Sin embargo, es importante notar que el testimonio de Pecker de hoy no profundizó en los detalles principales del caso, ya que la sesión se vio interrumpida repentinamente por un compromiso médico de uno de los jurados. Se espera que Pecker regrese al estrado mañana a las 11.00 AM hora local. El testimonio de Pecker sirvió, no obstante, para ilustrar la línea editorial del National Enquirer y su papel dentro de la organización Trump. ¿Pero por qué es tan importante este testimonio? La Fiscalía, que acusa a Trump de 34 cargos por falsificación de registros comerciales, debe demostrar que el expresidente no solo falsificó estos registros, lo cual sería un delito menor, sino que lo hizo a sabiendas y con la intención de estafar al pueblo estadounidense en términos electorales. Los fiscales alegan que la organización Trump reembolsó a Cohen y registró fraudulentamente estos presuntos pagos a Daniels como gastos legales. En otras palabras, la Fiscalía está trabajando para demostrar que el expresidente supuestamente falsificó registros con la intención de cometer u ocultar un segundo delito, lo que sí se considera un delito grave. El testimonio de David Pecker ha abierto una nueva y fascinante etapa en el juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump. La Fiscalía ha establecido sus cartas sobre la mesa y espera que el testimonio de Pecker desentrañe los entresijos de un esquema que ha mantenido a Estados Unidos y al mundo pendientes de un hilo. Amigos, patriotas, ¿qué piensan sobre este caso? ¿Creen que el testimonio de David Pecker sea el punto de inflexión en este largo proceso? ¿O creen que la defensa de Trump logrará desacreditar sus declaraciones? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden apoyar esta noticia con un like y activar la campanita para más actualizaciones sobre este y otros casos de relevancia política.